Buenas tardes, hoy les presentaremos la cocina argentina. Mi nombre es Cailane y mi nombre es Lorena. Mi nombre es Alice. Y nuestra decena será un pan de queso. Primero mostraremos los ingredientes. Una taza de chispas dulces, una caja de crema agria, un paquete de queso pancilla moralado y un recipiente. Ahora mostraremos toda la preparación. Primero vertiremos las chispas dulces en el recipiente. Y luego después la crema. Ay, chido, pausa ahora. Una vez que estos ingredientes estén juntos, los mezclaremos hasta formar una masa consistente. Si no es consistente, agreguen más chispas. ¡Adiós! 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 Después la edición es siempre grabado! ¡Adiós! 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 Vamos ver el resultado! Qué bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!